De su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta Aparece un candado por ahí ¿Un? Candado ¿Otra vez? ¿Otro candado? No relaja, eh Este país hay que cerrarlo todos los días No relaja, ¿y abrirlo en la noche? No hay que abrir nada Comprar un país nuevo Ay, Dios mío Hermano, oye esto Yo te voy a hacer como la farándula de la ratería Cosas, ratería que pasaron, que tú dices Pero todo eso fue aquí, nada más Ok Pero que la farándula de la ratería, ¿no? Porque espectáculo, farándula de ratería, espectáculo no Es que cuando tú te metes en farándula Ya ahí puede pasar cualquier cosa Es que espectáculo es algo, es otro nivel Vamos a suceder, se va a llamar farándula ratera Oye Pero que ya farándula es sinónimo de ratería No necesariamente Porque farándula viene de falacia Y falacia es mentira Pero necesariamente no tiene que ser Asquerosidades como al nivel que la hemos llevado Ah, bueno ¿Entiendes? Ok Por ejemplo, oye esto Chelo Cha estaba en una discoteca bailando Bien Entonces, había una chica bailándolo cantando Y subió una chica Y se bajó los pantalones Y se quedó en Colalé Una gordita Que si bien la gordita estaba sabrosa Que el problema no era ese Ese no era el problema Ahí no radica No radica ahí El problema es Freddy Que está fuerte Está fuerte Porque una cosa es que tú Bailes en pantaloncito corto En blusita Además si tú quieres Si tú quieres estar deladito Súbete un chile a falda Pero tú no puedes salir en cuera Así Y más esa señora Que se ve que tiene siete hijos Y si la hija va a la velocidad de ella Fácilmente tiene nietos Ahí misma Porque seguro ya la hija parió temprano Esa señora ahí Cuando está con su vulgaridad Vulgaridad Porque fue muy vulgar Entonces ella baja de tarima Chelo Chá parece Que se llenó de gusto Y la mandó a buscar otra vez Y le dijo Pero baila conmigo también Y la tipa venía Subiéndose el pantalón Y le dijo No, no, no Dejá tú abajo Bien, así es Chelo Chá no aguantó Que la tipa suba Él bajó Él bajó donde ella Y ahí abajo Buscó una caja de fósforo Y la quemó La quemó feo Oye Y todo eso está grabado ¿No? Entonces Me gusta, me gusta El espectáculo no tú No ¿Qué espectáculo, el espectáculo? ¿Qué espectáculo? ¿Tú tienes hijas? Es una parte del show Eso es parte de cómo está este país Y ella sabe A menos que ella se esté vendiendo Digo, bueno Estoy gordita Déjame colar la letra aquí Veo los tígates de estar bebiendo A desesperarse Se bajó los pantalones Porque si sube en falda Y se le ve lo con la ley Y a ella se le vieron O si se le marca lo con la ley O si se le marca Pero ella se bajó Se quitó Ella se encueró Voy a hacer lo que ella hizo Para que tú veas No, pero lo estamos viendo Ah, ok Tú puedes hacer por el video 15 veces Estaba desesperada, gordita ¿Tú quieres que te lo mande el video hoy? No, 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 bien Yo lo busco Freddy Desesperada No, no, no ¿Y no se veía mal? No Que ese no era el problema Ese no era el problema Reiteramos El bobito era Bueno, esa mujer andaba sola a lo mejor O con amigas Porque un hombre ahí Con amigas no Ninguna amiga te hace eso A menos que sea peor que tú Eso es uno de los temas Yo lo que vi peor fue Que Chelo Chá también decidiera bailar con ella Tan pegadito Sí Porque recuerda que tienes que manejarte como un artista Sí, sí, sí Y cualquier desorden Tú te puedes cubrir y decir No, eso fue Ella que subió No fui yo No, pero en los urbanos eso no importa Son nosotros artistas En los urbanos eso está bien En los urbanos todo se soporta Todo Sigue la farándula rastrera Dale a otra Hay una foto De un caballero Llamado Lapiri Lapiri Un moreno él ¿Tú eres un hombre o hombre? Él nació así Ah, nació varón Nació varón Y por más que se vista de mujer Se ve macho Parece un boxeador flaco Lapiri Ay Lapiri Y que parece un personaje Un personaje Ay Dios mío Besándose con un tipo Una foto ¿La subió el mismo? La subió el mismo Y puse como Deme en banda Como que estoy feliz Qué sé yo Háblame de eso No, eso es amor No, pero espérate Freddy Amor entre ellos dos Freddy, una cosa que tú digas que eres gay O transformes O te quieras llamar transesora Lo que tú quieras Y una cosa que tú vas a exponer eso a las redes Pero eso es su pareja, ¿no? Pero ¿y cuándo se casan? ¿Qué sube la boda? Si es su pareja de la cara Lapiri le dio la espalda Y él Y el muchacho Debe tener autorización de su pareja Claro, pasa eso, imagino yo Y si son pareja Ya imagínate tú ¿Qué uno puede hacer? No, Freddy, no Freddy, no Barón con barón, no Barón con barón, no se paga Yo no tolero de que bigote con bigote Ay, Dios mío, está fuerte Entonces, esa actitud Sí, porque si salen los dos pegaditos Pegaditos así del buche ¿Verdad? Su mamá Una pose bonita Pero con dos libras de chuleta ¿Cómo dice Nani Peña? El chuleo No iba Porque aquí hay varón con varón Ponte a pensar Y ahí mismo puso Suélteme en banda Sí, como estoy feliz Algo así Sí, porque él sabía lo que venía Es provocando No diga él Que se quilla Ella El A La Piri Ah, La Piri Es decirle ella El A Piri Bueno, perdón ¿Qué hacemos con La Piri? La Piri, por favor Míster Lula de la Fama Ok Date cuenta que estoy siguiendo Con la farándula ratrera Míster Lula de la Fama Está en un programa Creo que también es de la plataforma De Capricornio Capricornio Wow TV Y allí Sí, él es TV Porque es Melvin que te ve Ah Capricornio De verdad Sí Está En un programa Míster Lula en un programa Y empieza a discutir con un tipo Empezaba a pelear ahí Bueno, es normal Entre la plataforma El contenido Del día a día Eh Y el tipo Como que dijo algo feo De la mamá de Míster Lula Míster Lula Como imaginó Le voló arriba Ah, como debe ser Entonces Todo iba bien El pleito Hasta Hasta que entró Harrison de Mora A indignarse Pero no puedes apartar ¿Qué pasa? ¿Y entonces? Yo estaba creyendo El pleito Oh, pues está bien actuado No, está bien actuado Está bien formado Bien esquematizado Ya Míster Lula Míster Lula Tú aquí Yo te digo esto Y tú te quedas tranquilo Hasta que yo te miento la mai Ok Cuando yo miento tu mai La doña No que la maldijo Que la miento O sea que la menciono No que te miento la menciono Que digo algo ¿Y qué pasa con la mamá de Míster Lula? ¿Vale? 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 Ah, sí La mencionó Ah, ok Y entonces en ese momento En ese instante Sale el viejo Black Y le queda atrás al tipo Viejo Blacky Y el pleito estaba bacano Hasta que entró El viejo Blacky No Harrison de Mora A indignarse Ok Porque Harrison Si la actuación está bien Debes saber decir no te indignes No te indignes No te indignes Y entonces que le hizo ¿Qué vaina es? Oye ¿Estás en eso? Entonces tú sabes Que el que está exagerando No codifica No organiza Los movimientos de la mano Con el tono de voz Ok ¿Cómo, cómo así? Yo no puedo decir Dique, Dique Yo no puedo decir Dique, Dique Esa tima me tienes alto Porque la mano mía Es que ella me tiene en paz Tiene que ser toda la vaina Sí, sí, sí La tima me tienes alto Sí, sí, sí Los gestos Tienen que estar acordes Sí, acordes Y tampoco puedo decir Dique Dique Yo te amo a ti mi amor Yo te amo a ti No No, no Yo te amo Vuelvete de ahí Oye Vuelve una mujer en mi vida No, así no No tiene que coordinarlo Entonces Arison de Mora Decía Dique Eh ¡Ten esa vaina! ¡Ten ese pleito! Pero la mano no se movía Sí, sí, sí Entonces Arison José me ha dado unos cursitos buenos De actuación Y son económicos Sí, sí Es presión corporal Es presión corporal Sí, sí Por favor Es presión corporal Tú vas a echar un coño Por lo menos que se te note Que es un coño Que estoy echando Coño 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 Pero oye Así Es verdad Es verdad Pero no dique Coño Coño Y da en la mesa Tres veces Coño Exacto Se le vio Que está crudo Está crudo De actuación Y da en la mesa Ensayar más Ensayar un poco Irvin Alberti ¿Qué Irvin ensaya? Y Pepe Sierra Pero ven acá Mel Gibson ¿Ensaya? Claro Todos ensayan Tienen que ensayar Ensayamos Bueno, todos ensayamos Yo ensayo también ¿Ensayo? Las poquitas cosas que he hecho Tienen que repetir las 5 y 6 veces Ensayado Ful hablo así No, me dice el director ¿Entiendes? Pero ahí no ve el director Gerard Eso entre ellos Eso entre ellos Eso empírico Eso empírico El próximo lío le va a salir mejor Tú verás Apuesta a ellos Yo he hecho un bueno Aquí se va la nueva desgracia